Para recordar a un hombre Voy a trobar estos versos Son para Rodrigo, el Freddy Un vato que avale honesto Ahora lo recuerda el pollo Ramiro y el compa Ernesto De la laguna escondida Allá en San Miguel Allende Estado de Guanajuato Donde dejó mucha gente El Freddy ha muerto Allá en Texas En un trágico accidente Le gustaban las carreras Apostarle a los caballos A esa cuadra de la ermita Siempre le extendió la mano Muy fiel siempre con la cuadra Por eso lo recordamos Tomando con sus amigos Por los carriles gustosos Siempre jugaba parejo No andaba de ventajoso El Freddy era hombre derecho Guanajuatense orgulloso Alegre y enamorado Además de ser astuto Compró su primer caballo No más para darse el gusto Su sueño tener su cuadra Por eso chambeaba duro Doña Marta Doña Marta y Luis Sus padres y amigos Que no quisieron Entre música de banda Alfred y así despidieron Era un hombre muy derecho Y hoy se encuentra ya en el cielo Ha muerto el Freddy Señores que era un gallito aventado Y aunque no era de dinero A muchos tendió la mano Hoy lo recuerdan sus compas Sus padres y sus hermanos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!